Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Mirá, nosotros le hicimos la marcha ayer y ahí hubieron marchas en toda Argentina para quejarse a partir de... Lo que implicaría es que el DNU implica que va a dejar de funcionar el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, que son entidades que lo que hacen es dar subsidios a artistas para que produzcan su arte. Pero no es que le paga al artista un sueldo. Eso también es necesario que se entienda. A veces yo veía en los comentarios que tienen la página de SummaPlay a raíz de la nota cosas horribles acerca de, bueno, ahora van a tener que trabajar. Y la realidad es que el artista, el laburo del artista es súper... Bueno, eso es algo que hay que cambiar, ¿no? El artista o la cultura son trabajadores también. Exactamente, pero aparte son trabajadores que realmente en general trabajás por ofrecer tu arte. No, muy poca retribución económica hay alrededor de eso. En general los artistas que recibimos el subsidio del Fondo Nacional de las Artes lo usás para producir, realmente para producir. Ni siquiera nos pagamos a nosotros. Por ejemplo, en el caso del diario de Mamá, que es lo que yo... Contá vos justamente por eso. Contá cómo hiciste vos esto que fue tuyo, ¿no? Este podcast y lo que implicó. Porque uno dice, sí, lo pongo, pongo Play, lo escucho y escucho a alguien que relata una cosa, unos soniditos de fondo. Sí. No es así. Mirá, nosotros, bueno, como charlamos acá con vos y con las chicas también de Sumo Play hace unos meses, el proyecto salió por el diario de mi vieja, yo lo encontré e intenté crear un hecho artístico con eso, como vos bien decías. Fueron 20 años de procesarlo, digamos, de pensarlo. Y el laburo en sí fueron dos años de escritura, con una profe también de escritura, escribimos una obra de teatro, eso bancado por mí, digamos. Y después, cuando fue posible, salieron unas becas del Fondo Nacional de las Artes, las becas Creación en el 2021, y era un proyecto que financiaba creaciones en contexto de pandemia, en contextos de encierro. Entonces nosotros decidimos agarrar nuestro plan de obra de teatro y transmutarlo en podcast. Para que se pudiera escuchar tranquilamente desde tu casa. Ahora, para poder hacer eso, nosotros lo que hicimos fue aplicar a estos fondos de creación del Fondo Nacional de las Artes, y alrededor de 6, 7 meses después, nos aprobaron el subsidio. Otros 6 meses después, nos adjudicaron el dinero. O sea, todo realmente, aparte, yo siento que es tan ordenado, funciona tan bien. El Fondo Nacional, el Instituto Nacional del Teatro, te piden retribución, vos tenés que ofrecer, o sea, obviamente la retribución es ofrecer tu producto artístico, pero también hay un control, hay un registro de en qué se gasta el dinero. Eso es una de las cosas que mejor funcionan, si nos vamos a poner a pensar en qué cosas funcionan bien y mal dentro del Estado. Y en a dónde vos destinás tu dinero como nación, ¿sí? Sí. El Fondo Nacional de las Artes permite que artistas que no podrían producir su arte de forma profesional, lo hagan. Nosotras, el diario de mamá, lo pudimos producir en un estudio con ese fondo, que lo único que pagamos fue, de hecho, el estudio, ¿sí? Todo el dinero lo destinamos al estudio y el resto fue producido por nosotras, a pulmón. O sea, a nosotras mismas, yo y mis compañeras, nos bancamos a nosotras mismas nuestra vida. No es que el Fondo Nacional de las Artes nos pase un sueldo. Eso también está bueno aclararlo. Pero el Estado no financia la vida del artista, financia el hecho artístico en sí. Y no todos, los que acceden, los que puedan acceder. Exacto. Pero también es lo mismo, o sea, yo nosotros, en un momento se dice eso también, ¿no? Ah, bueno, pero están acomodados, son amigos. Nosotros no conocíamos a nadie, nos anotamos ahí como diciendo, bueno, cruzando los dedos de que quede y desarrollando, obviamente, la idea de la mejor manera posible para que resulte interesante y nos den el subsidio. Pero no teníamos ni un gancho, como decís, capaz que conoces a alguien. No, nada, a nadie. Yo siento que sin el apoyo del Estado no va a dejar de hacerse arte. Pero vamos a ver arte hecho por gente con dinero. Por gente a la que le sobra el dinero y puede dedicarse a hacer eso o puede producir su arte de una forma más holgada. O quizás, quizás te amplío eso, ¿no? Decís, bueno, el artista va a tener que buscar sponsor. Buscar sponsor. Y eso es... Entonces, que no está mal tampoco. No, no. Porque de hecho ocurre acá mucho a nivel local. Sí. Digámoslo acá, por ejemplo, la Biblioteca José Ingenieros, toda la labor que ha hecho María Vélez y todo a través de la dirección de la misma, de la comisión que preside Elizabeth Urso. Bueno, sí, hay un fondo para bibliotecas, pero después tienen sponsor para poder, justamente, sponsor privado me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Los locales, sí, están todos a la vista, todas las empresas, justamente para poder funcionar de la mejor manera. Total, total. Esto como una institución, hablando de una institución para poder tener algo que se busca en cualquier actividad, que es tener continuidad. Re. Bueno, digo, en el caso del diario de mamá fue así también, porque nosotros seríamos nuestros propios sponsors, yo y mis amigas con el trabajo, ¿no? Yo creo que es importante pensarnos como nación en ese sentido también. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos apostar? Y la cultura y los artistas, no es solamente también el hecho artístico, sino también talleres, talleres para chicos, para grandes, para adultos mayores, para gente que quiera, talleres gratuitos estoy hablando, que da el Estado, que en el plan estatal que tiene nuestro querido presidente, no aparece eso, no va a estar eso. Justamente lo que va a estar es eso, en manos completas del sector privado. Lo que se plantea ahí es, yo no lo vi en detalle eso, como decimos, hay muchos temas dentro metidos de una cosa, que no quiere decir que no sean importantes, que no quiere decir que no haya que hacer cosas. Esto no es, por lo menos de mi parte, el mensaje no es un decir, justamente, nada de lo que está ahí sirve, y no, al contrario, creo que el error, y es una opinión personal, es meter muchos temas que no tienen que ver con la urgencia, de las necesidades reales que tenemos los argentinos como país, al borde casi de ser un país inviable. Sí. Yo te digo, pongamos el cartelito, o pensemos, Argentina, país inviable, porque han pasado todos los colores políticos y estamos en el fondo del último atolón de las Marianas, si querés. Y con la economía como viene también va a ser inviable nuestra vida. No, no, principalmente con eso. Nuestra vida. Y hasta ahora el horizonte no es muy alentador, más allá de que hay que hacer un montón de cosas que vienen de arrastre de décadas, ni siquiera de años, pero bueno, la realidad es esa. Pero la cultura, como decís, está en todos los países, y todos tienen algún tipo de promoción, que no significa, quizás hay un error, y quizás a veces se ha utilizado mal eso, ¿no? Es decir, porque esto también ocurre, ¿no? En la política, siempre, en toda disciplina hay alguien que se abusa, y por ahí se pone enfoco en los que se abusan y no en los que laburan. Y también cambiar el paradigma de que la cultura es, vení, tocate una canción. Tócate un tema. Tócate un tema. Ah, hacete una horita de teatro. Créate algo. Dale, vení, créate algo. A ver cómo creás vos. Claro, bueno. Eso es talento y eso cuesta. Mirá, como decís vos, Don, ¿no? De meter... Yo siento que no es un error haber metido tanta cosa en un mismo lugar, sino una estrategia. Y... Bueno, pero... No, digo, de mezclar todo tanto también en un DNU tan grande, en un... Bueno, más allá de eso, yo siento... Voy a decir esto, mi hermano me decía, no lo digas, que vas a generar quilombo. Pero es no tener ganas de laburar. Porque vos lo que tenés que hacer de última es hacer una auditoría, pensar cómo está el Estado. Y después ves qué cosas funcionan, qué cosas no. A dónde estás metiendo plata que no va, a dónde estás metiendo plata que sí. Hacer un análisis de... Esto es arrasador. Esto es, voy a barrer con todo, ¿para qué? Sí, convengamos que el tema es un poquito más grande. Sí. Y en esto la cultura es... Y es cierto que el Estado está sobredimensionado, que se ha hecho uso y abuso del Estado a todo nivel. Nacional, provincial y municipal también, ¿eh? Porque lo vemos también, ¿eh? Entonces, independientemente de quién esté al... O del color político. Independientemente, pero... Porque esto es una realidad que lamentablemente nos marca la situación en cómo estamos como país. Total. Yo siento que también es necesario empezar a pensar las cosas eficazmente, pero no es eficazmente en términos de números. Y la cultura no es algo que genere ganancia. La cultura, la ganancia que genera la cultura no es medible. Pero no es medible en términos monetarios. Yo siento que hay mucha obsesión alrededor de, si no genera dinero, se va. Como pasó con los trenes. Yo no vivo en Patricios, vivo ahora en Capital Federal, pero nací y me crié en mi localidad, que es Patricios. Y Patricios, en la década del 70, sufrió una patada en la cara terrible cuando sacaron los ramales de ferrocarril porque no producían lo suficiente. Es un bien, es un bien del Estado. Vos, cortando eso, estás desperdiciando energía, desperdiciando productividad, desperdiciando talento, vida, todo, no sé. Y siento que terminamos cayendo en esos lugares donde el nuevo gobierno borra, saca, corre lo que se hizo. En vez de realmente sentarnos a discutir, ¿no? En un congreso, a ver qué cosas, por dónde sí, por dónde no, qué sobra. Bueno, pero ¿por qué la cultura no puede ser rentable? ¿Cuál es? Mirá, la rentabilidad, me parece interesante. Porque es un trabajo. Sí, y yo lo pienso como artista, me lo repienso, ¿eh? Es que está bien, ¿por qué no? ¿Por qué un artista no puede cobrar o no puede tener ganancias con lo que hace? Justamente creo. Yo estudié comunicación hace años ya, y lo que analizábamos un poco era el consumo de las cosas. Muchas veces las cosas que generan más consumo son siempre las mismas. Entonces, a veces la cultura, la rentabilidad de la cultura está alrededor de producir más o menos lo que genera dinero, ¿sí? Si nosotros dejamos la cultura en manos de un sector privado que va a buscar generar ganancia, y que está bien, no es que esté mal, pero se nos va a monopolizar la cultura solo en las cosas que generen dinero. Y va a haber otras, como por ejemplo quizás, no sé, esto, ¿no? Un taller de circo para chicos. Quizás el circo, enseñarle a un niño a hacer una artesanía, o a tejer, o a un adulto mayor, o a un adulto normal, que quiere ir a aprender algo para sentirse bien, para relajarse. Quizás eso no te va a generar dinero. Entonces, ahí es donde está el Estado. Ahí es donde el Estado tiene que decir, está bien, dinero no va a generar, pero genera otras cosas. Está bien, pero es otro ámbito, es otro objetivo. Es otro objetivo, pero digo, no todo tiene que ser... Yo te digo, lo repienso el tema de generar rentabilidad a través del arte, porque soy artista y me encantaría vivir de esto. No, pero a lo que me refiero es que ustedes como artistas... Sí. ¿Por qué parece que todo tiene que ser, el artista tiene que ser ad honore? Todo tiene que ser como por amor al arte. ¿Por qué no puede ser por amor al arte? Porque digo, es un trabajo. Es un trabajo. Los artistas, los que llegan, es como el futbolista, ¿no? ¿Cuántos llegan a jugar en primera y ganan fortuna? Otros ganan lo que puedan y otros ganan o nada, o juegan por la camiseta. Pero qué sería de la cultura del fútbol si no hubiera una canchita gratis en todos los barrios, ¿no? Pero bueno, digo, porque el artista, alguno puede llegar y ganar millones y vivir de eso, y otros pueden sostenerse con lo que hacen, ¿sí? Pero tener la posibilidad, tener la posibilidad... De que sea alguna actividad rentable. De que tener algo... Mirá, me pasó, quizás no tiene que ver, pero yo creo que sí, porque la artesanía también es arte. Hace unos años yo tenía un emprendimiento de tejido, y mientras estaba viendo cuánto cobrar un suéter re bonito, que me había costado un montón de tiempo, los precios que había acá en Mercado Libre eran ínfimos. Y en otros, en Estados Unidos, por ejemplo, eso se cobraba 400 dólares, una remerita, una pollerita. Y decís, claro, hay una rentabilidad, hay un valor detrás de esa prenda artesanal, que acá por una cuestión de quizás de que... Que el mercado se lo reconoce. Que el mercado se lo reconoce. Y eso también es real. Es un debate hermoso el de hacer que el arte pueda ser autosuficiente. Pero eso es una cosa, y el Estado es otra cosa. Yo creo que el Estado, aun si el arte pudiera bancarse a sí mismo, que hay un montón de casos de que sí, que sucede, el Estado debe estar ahí para lo que no. Para esas experiencias artísticas que no van a generar dinero, porque son muy caras o poco vistas. Pero hay un valor cultural atrás de la variedad. Bueno, la función social. La función social. La función social, por un lado, y la variedad, por otro, también. Si no, nos quedaríamos solo con lo que... Sería Tinelli. Tendríamos un montón de bailándonos por un sueño. O sea, la tele que veríamos, por ejemplo, serían todos programas que generan mucha rentabilidad. Pero olvídate de otros programas como, no sé, cine de arte o... Sí, en definitiva que todos se puedan acceder. Después la gente elige, cada uno elige. Exacto. Esto es... Después el espectador o el usuario elige. Esto, la verdad, me gusta. Es un hecho artístico, es subjetivo, aparte. Es subjetivo, sí, sí. La opinión del espectador y lo que es el hecho en sí, ¿no? Es decir, bueno, tendrás tu público y tendrás otra cosa. Pero por lo menos tiene la posibilidad de mostrarse. De mostrarse. Mirá, el FNA en su página de Instagram está poniendo... El Fondo Nacional de las Artes. Sí, el Fondo Nacional de las Artes está poniendo todos los artistas que fueron subvencionados a través del Fondo Nacional. Y ponen artistas increíbles argentinos que lograron, no sé, comprarse un piano, en el caso de Piazzolla, o Marielina Walsh, o la misma Minujín. Bueno, el Fondo Nacional de las Artes. Fondo Nacional. Total. Ahora, esas regalías que generan las artes de estas personas, que ya no van a... que se vence el... no me sale ahora la palabra, pero hay el derecho de propiedad, eso se vence eventualmente. Claro. Esa plata, como ya no va a los familiares del artista, va al Fondo Nacional de las Artes. Para retroalimentar. Ese dinero se subvenciona a otros artistas. O sea que ni siquiera es que el Estado pone fondos de tus impuestos para subvencionar a otros artistas. Ese pequeño aporte, que realmente es pequeño encima, no es que te dan una... No, es pequeño, es para que vos puedas subvencionar alguna parte de tu qué hacer. Sí. Ayuda a que quizás artistas, quizás no todos, quizás no todos lleguemos a ser talentosísimos e importantes o lo que sea, pero sí plural, a todos. Todos podemos acceder a eso, todos podemos aplicar a eso. Sin ese tipo de fondos estatales no pasaría eso. No todas las personas podrían crear su arte. Muy bien, muy bien, perfecto. Emilia, gracias por venir. A vos, muchas gracias por invitarme. Es una charla...